Buenos días, mi nombre es Irina Porovic y hoy me encuentro en Kuala Lumpur, Malasia. ¿Por qué estoy aquí? Porque terminamos la primera conferencia Global Intergold Tour Asia. Vamos a hablar un poquito por qué nosotros elegimos Global Intergold. Primero es el producto, que son estos lingotes de inversión de 24 kilates. Es un producto muy fácil de vender, todo el mundo sabe lo que es y todo el mundo quiere tenerlo. La segunda razón es nuestro plan de marketing, porque es muy fácil y sencillo para ganar dinero. La tercera razón es que nosotros llevamos ya más de cinco años en el mercado. Y la última razón, la razón que más me apasiona, es que cualquier persona puede cumplir sus sueños gracias a Global Intergold. Ahora voy a pasar el micro a mi compañero Mike y también nos va a dar un par de razones de por qué Global Intergold. Mike? Thank you Irina. Hi partners, my name is Mike Moniz from Philippines, but currently in Malaysia. Why I choose gold? The best product from one to nine nine point nine grams of gold bars. So lahat the best kikita po kayo dito. We choose gold because meron siyang online gold shop, buy and sell, you have your own account, 14 days money back guarantee. So lahat po tayo, magsama-sama tayo dito, conference. Gold is the real money. Global Intergold. The online gold shop. Global Intergold. The online gold shop.